La caza de perdiz con reclamo es una actividad cinegética tradicional. Forma parte de la cultura de los pueblos. Ha llegado a nuestros días conservando sus orígenes esenciales. Las técnicas utilizadas para cazar perdices con reclamo, así como los útiles y enseres para su práctica, se basan en la sabiduría popular. Sus propias definiciones lingústicas le imponen un carácter propio que hacen de ellas un auténtico arte. Bueno Ignacio, creo que hemos llegado al lugar oportuno para dar un puesto de perdiz y hacer una grabación. Esta va a ser la plaza, toda esta es la zona, ahora acabaremos de decidir dónde nos colocamos específicamente y nos vamos a ir a por el verdadero protagonista que es el pájaro. Hoy, Eloy dará una clase práctica a José Ignacio de cómo cazar con perdiz con reclamo. Bueno, vamos a ver si empezamos a recoger todos los utensilios. Lo primero de todo que queremos hablar es el verdadero protagonista, que es el pájaro. El pájaro se llama muñequero. En el argos perdigonero, muñequero son aquellos pájaros que tienen un comportamiento en la casa muy de resaltar sus cualidades, de mostrarse con mucho celo, de mostrarse con mucha gana de cazar. A veces esto no se corresponde con su comportamiento en el campo, pero en este caso sí. Es un pájaro de mucha música y además un pájaro dotado de buenos recursos. Yo creo que no nos ha de fallar. Entonces vamos a ver si lo probamos. Nos vamos entonces para el aguardo. Nos vamos a buscar la plaza donde el perdigón tendrá su reclamo. Bueno, pues yo creo que este es el sitio adecuado y si te parece bien vamos a montar primero el aguardo y después montamos el postero. Podemos montar el aguardo ahí, si te parece, y luego el postero en aquella zona por delante de las piedras. Yo creo que es una plaza limpia que nos puede dar un buen juego. Me parece un sitio adecuado para poner el aguardo porque estamos cubiertos por la espalda un poco con el aire, con el tema del árbol. Y luego lo que más me gusta es el enclave de la plaza. Entonces nos podemos adaptar nosotros un poco con el aguardo a la zona de la plaza porque la plaza es muy bonita. Entonces vamos a colocar aquí el aguardo, estamos resguardados, le vamos a disimular un poco tapándole de monte porque bueno, estamos a final de temporada, las perdices ya están un poco jauleadas de haberlas cazado. Yo creo, Ignacio, que como traemos un calibre pequeño, yo creo que a 16 pasos vale. En este rellano ya tenemos la plaza elegida, muy llana, muy franca. Vamos a tener facilidad de visión y vamos a disimular un poco el postero para hacerlo todo lo más posible relacionado con el entorno. Entonces vamos a cortar unos tomillos abajo y unas escobas arriba, una vez que tengamos arropada la jaula, para darle un poco de protección y de seguridad al pájaro. Colócalo con mucho mimo. Te he comentado que es un pájaro delicado, que le gustan mucho las caricias, chascale los dedos y que se sienta cómodo el pájaro. Vamos a empezar, el pájaro está muy tranquilo, le chascamos un poco los dedos. Que nos quedes bien, que nos están grabando en televisión, muñequero, la suerte está echada. Vamos a colocarnos, Ignacio. Antes de que empiece el verdadero lance, yo quería explicarte los fundamentos en los que se basa esta casa. Mira, la perdiz es un animal que desde el punto de vista anatómico está dotado para el canto. Tiene un aparato, un aparato que se llama aparato fonador, que es capaz de emitir, pues, algunos puristas, unos hablan de 20, otros 24 cantos distintos. Entonces, es un animal dotado para el canto. Ahora, ¿por qué se produce el canto? El canto se produce basado, fundamentalmente, en el celo de la perdiz. El celo de la perdiz es uno de los celos más exagerados que hay en animales. Durante el periodo de celo hay unos siete días, aproximadamente, donde la perdiz sufre unos cambios en su organismo, en su fisiología, que entra casi en un estado de locura permanente. ¿Con qué tipo de calibre vamos a gastar esta tarde? Es un cartucho de 14 milímetros, que es un cartucho, como podéis ver, muy chiquitito, y es del calibre 6, 32 gramos. De carga 6, 32 gramos. ¿Y el calibre de la escopeta? 14 milímetros. Bueno, yo creo que, a la distancia que estamos, es una buena distancia. Ya te he comentado que yo cazo con un calibre más grande. ¿A ti te gusta este calibre? Y, bueno, yo creo que, a la distancia que estamos, puede ser efectivo. El pájaro ha empezado, pues, como siempre, con jácaras, cantos de mayor, reclamos, y buscando campos. Está muy tranquilo, cantando en todas las direcciones, y muy espectacular, como siempre. Sobre todo, lo que tienes que valorar es que no son pájaros pesados, que insisten en el mismo tipo de canto. Son pájaros que están constantemente variando el canto. La perdí es un animal absolutamente territorial. Una vez que se establecen partido el bando las parejas, dominan un territorio, y, precisamente, en ese dominio de ese territorio es en lo que se basa la casa del reclamo macho. Aprovechando el celo que tiene el pájaro de la jaula y el del campo, se trata de introducir un intruso en su propia casa. Un intruso que viene con ideas de llevarse a la hembra y de luchar con el macho. Y ahí está toda la esencia de la perdí con reclamo. El día al pájaro se le ve como, se le ve con bastante insistencia, y muy centrado en la pareja esa de parejas, que a mí me da la sensación, yo no sé, tú que tienes mejor oído que yo, oyes campo. Han contestado. Han contestado. ¡Gracias! 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 El vuelo de un arrapat ha hecho callar en seco al perdigón. Ha interrumpido los cantos por el paso de la rapat. Pero un pájaro se le nota como latín en la jaula y está iniciando de nuevo un canto con bastante intensidad. Entro a la primera perdiza en la plaza. Muñequero se pone a recibir. La perdiz se acerca a la plaza. No sabemos si por el celo o por la curiosidad. Lo que está claro, que el reclamo está haciendo bien su trabajo. El pájaro se descompone recibiendo. Es un reclamo como se suele decir, bragao. ¡Gracias! 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 Los cuquilleros están disfrutando con la perdiz en la plaza, pero no tienen claro el ejecutar el lance. Muñequero insiste recibiendo. Está desatado. La perdiz abandona la plaza y se va. El pájaro tiene muchos recursos. Vuelve a cantar con más fuerza. No se ha quedado a gusto y sabe que es su momento. No se ha quedado. La perdiz vuelve a entrar. El trabajo de Muñequero está dando sus frutos. Lance ejecutado. La perdiz ha dado su juego y Muñequero necesitaba ya recibir el premio del abatimiento. A los conejos les mata la curiosidad. Asoman buscando qué ha pasado. Al pollo de cerro no le podemos pedir más. Está cantando, está variando, está insistiendo. Tiene poca respuesta del campo, no se altera y sigue constante. De momento todo va como tiene que ir. Estamos en un bajo. Estos eran puestos de mañana cerca del arroyo. Nosotros tenemos que estar buscando los saltos. Pero claro, con el aire que hace es imposible. Porque su tendencia ahora es a ir subiendo y le cuesta. Tardiz y conejos se juntan en la misma piedra. El perdigón está dando espectáculo. Cuñequero está que se sale. No deja de cuchichear. Sabe que tiene cerca la perdiz y la tiene que meter en la plaza. Sabe que tiene cerca la perdiz y la tiene que meter en la plaza. Sabe que tiene cerca la perdiz y la tiene que meter en la plaza. Sabe que tiene prácticas. Sabe que tiene cerca la terapia. Sabe que tiene cerca la pasada. Sabe que tiene cerca la carbono del arroyo. Sabe que tiene cerca la atmósfera. Sabe que tiene cerca la pierna está dirigida. Sabe que tiene caigan en la plaza. El pájaro no para de recibir. Puede ser buen momento para disparar. Muñequero ha reaccionado bien al disparo, el conejo no. El pájaro sabe que es su premio al trabajo que nos ha brindado. Eloy e Ignacio así se lo van a mostrar. Música Hemos colocado las palices delante del pájaro, no todas las toman muy bien. Este está emitiendo una conexión muy bajito. Está muy bien, está agradable con ella. Música A raíz del primer tiro ha estado perfecto, recibe muy bien y además es un pájaro que alterna mucho los cantes. Luego titea mucho, quizás, no sé lo que te parece a ti, tiene pocos sonidos de titeo pero mucha frecuencia, claro. Y luego en el segundo lance ha sido espectacular, en el segundo lance ha sido espectacular porque ha ido recibiendo la perdiz a una distancia y alternando los pitos y los titeos, cañamoneos, como queramos llamarlo, muy bien. Música Sigo manteniendo una ilusión con el pájaro. Este va a ser un pájaro de categoría, es de segundo celo. El pájaro cuando llegue al tercer celo probablemente sea un pájaro muy bueno. Además es un pájaro, sobre todo, ¿no has visto que no se altera con las perdices? No. Se pone nada nervioso, nada nervioso. Ha pegado un pequeño bote que es un recurso. Música Nos vamos que la tarde está empezando a pardear. Música Maestro y alumno en una clase práctica de naturaleza, donde el respeto por el medio natural y la ética hacia las piezas capturadas son la esencia de la caza de perdiz con reclamo. Música 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 Música